¡Suscríbete al canal! Pues sí, mire, hace tres años tuve una persona totalmente enamorada de mí, pero como yo soy mayor que él, pues me pareció que lo tenía que dejar pasar, y ahora resulta que vive con una a la que le dejó el marido, y lo que quiero saber, como me encariñé con él, saber qué tal le irá. ¿Cómo se llama ella y cómo se llama él? Pues a ella no la conozco, pero él, Juan. Juan, Juan, con la pareja que tiene actualmente el chico que le gustaba a Virgo, ¿tiene un futuro? Juan, con la pareja que tiene actualmente el chico que le gustaba a Virgo, ¿tiene un futuro? Hombre, de momento están viviendo juntos. Sí. ¿Se ha ido a ella a vivir a su casa o qué? No, llevó a él a la de ella. Ah, yo no veo que esta pareja sea definitiva, ¿eh? No. Pero de momento sí van a convivir, ¿eh? De momento van a estar juntos. Sí, de hecho lo están haciendo así. ¿Tiene hijos ella? No. ¿Y él? No. ¿Y él? Tampoco, él es soltero. Pues yo creo que aquí salen hijos, ¿de quién son hijos? Puede ser... ¿seguro que ya no tiene hijos? No, que yo sepa no. Pues que yo sepa sí. Ah, bueno, pues a lo mejor sí. Pregunta e infórmate. Sí, bueno. ¿Tienes tú hijos? No, no, yo soy soltera. Por eso, es que yo no te los veía a ti. Yo veo aquí hijos, pero de la pareja esta. Ajá. Sí. Y futuro, ¿no será la pareja definitiva? Sí. Pero de momento él está contento porque vive con ella. O sea, él lo que quería es vivir con alguien y tú no le has dejado. No, la verdad es que no. ¿Pero tú eres tonta o qué? Yo creo que soy tonta, sí, ahora me he teso. Claro, reina, pero además un chico más joven mejor. Los viejos no. Los viejos, los viejos no. No, no, jóvenes. Y contra más joven, mejor. Pues bueno, voy a enterarme por curiosidad. A ver cómo le da... Escúchame, Virgo, ¿cuántos años era más joven que tú? 12. Uy, hija mía, te lo hubieras pasado pipa. Sí, ya lo sé. Por eso ahora me he teso. Y te tiró los cejos, te lo llegó a decir. No se atrevió, pero no hacía más que mirarme. Y donde estaba yo iba él y todos los amigos de él, todos me miraban muy bien. Y en fin, era un amor platónico, por su parte. Hombre, platónico, platónico, no, es que diría esta mujer, a ver, yo tengo una amiga muy especial en Valencia, que dice que la mujer es la que manda. Claro que tú, si te gusta mucho, te quedas mirándole, mirándole, mirándole y es bien a ti. Claro, pero si tú le veías de lejos y le echabas a correr, pues no. Pero bueno, un besito, cariño mío. 8-0-6-5-2-6-0-0-0-9-1-0-2-2-0-1-0-0. Seguimos, hola. 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 Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Sagitario. Sagitario, hola, Sagitario. ¿Qué quieres saber, cielo mío? Sagitario, pues quiero poder ver mi marido en el cielo. ¿Tu marido te dejó? No, no, no. No te entiendes. Es que no te entiendo, cielo, dime. Yo quiero saber mi marido en el cielo. Ah, que si tu marido te es infiel. ¿Cómo se llama tu marido, cielo mío? Scorpio. ¿Porcio? Porcio, el marido de Sagitario. Ah, Scorpio, perdón. Es que no la entiendo muy bien. Scorpio, el marido de Sagitario, ¿la ha sido infiel? Scorpio, el marido de Sagitario, ¿la ha sido infiel? ¿La ha puesto en los cuernos? ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Está muerto tu marido? No, está bien. Ah, ¿por qué tienes esa obsesión? Es que me sale que contigo no tiene mucha relación, cariño. ¿Qué le pasa a tu marido contigo? ¿Estáis mal emocionalmente? Adicionalmente, yo no veo... No, no, no. Yo no veo que te hayas ido infiel, ¿eh? Es un tres sentimientos. A ver, es lo que le veo, o lo que me salen las cartas, que infiel no te has ido. Lo que pasa es que él ha tenido una temporada como que ha estado más pachucho o menos cariño. No, no, no. Pues no lo sé, le sale la carta de problemas de médicos, no lo sé, porque a lo mejor no ha tenido médicos, pero sí que le sale ahí como que ha tenido, pero yo no le veo que te haya sido infiel. ¿Por qué me preguntas eso? Que va, la carta de la luna sale boca abajo y todo boca abajo. ¿Por qué me preguntas eso, cielo? Pregunto porque es un presentimiento. Pues no, los presentimientos tuyos, te los en otro sitio, porque este hombre no te ha sido infiel. No, 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 te lo certifico, no. No, gracias, Maru. A un besito, corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. ¿Hola? ¡Hola! A mí que tú estás muy mal, ¿eh? Estoy discutiendo con el técnico este que es... ¡Ay, ay, ay! ¿Ya tenemos llamada, hola? A ver... ¡Hola! ¿Qué haces? Hola, cariño, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, Capricornio, ¿qué quieres saber, corazón mío? Quiero saber sobre Tauro. ¿Quién es Tauro? Mi marido. ¿Qué quieres saber de él? ¿Cómo se encuentra? ¿De salud? Sí. Tauro, el marido de... Capricornio, el problema de salud que tiene realmente es grave. Tauro, el marido de Capricornio, el problema de salud que tiene realmente es grave. Está pasando un bajón emocional muy grande tu marido, ¿no? Ha tenido como un bajón muy especial. Me dicen las cartas, hombre, porque ha estado malito y está malito. ¿Escucha? Sí, sí, sí. Y es que le salen cartas muy malas, que te han dicho los médicos. ¿Está en el hospital? ¿Qué? ¿Ha tenido él algún problema gordo en pasado? Sí. Es que le sale eso, le sale problemas de salud, que le veo muy bajo de ánimo, que lo ha pasado muy mal, que lo que tiene no me gusta. No. Que, no, es crónico, es un problema crónico, no se va a curar, ¿eh? Sí, pero está bastante bien ahora. Ya, pero bueno, es un problema crónico que no se le va a curar. No, no, no. Eso es lo que te digo, yo no te digo que esté bien, ha tenido sueltas. A ver, problemas de salud graves me salen, no, 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 pero luego me salen las cartas malas pegadas a él. ¿Qué significa, Maruja? Pues que a lo mejor ha superado todo el problema, está mejor, pero no se le va a quitar del todo. No, no, eso no. Esa. Pero está muy bajo. Ya que lo estoy diciendo, que lo veo muy bajo de ánimo, es que salía, salía en el corte, me salía la carta de, a ver cómo te lo sabía explicar, la carta de la depresión. Eso es cuando una persona está muy baja, está muy eso, es una persona que no es lo que era, ni muchísimo menos. Sí. Siempre está panchado. Claro, pobrecito, es que lo ha pasado muy mal. Demasiado, casi, casi se va y encima. Pero después, pues, está contento porque ha ido todo muy bien. Ya, pero casi se va. A ver, cada persona somos un mundo. Y dentro de nuestras cabezas, lo que a lo mejor a ti te parece una tontería, a mí me parece un mundo. Y a lo mejor lo que a mí me parece un mundo, a ti te parece una tontería. No, una tontería, no. No, que te quiero decir que el pobre, a su manera, pues a lo mejor cuando lo ha estado tan malito no lo ha dado tanta importancia y ahora que está mejor lo da más importancia. Sí, puede ser. Muy bueno, es que no entendemos la vida. Mira, si no tenemos Greska, protestamos. Si tenemos Greska, protestamos. Si no tenemos salud, protestamos. Si tenemos mala salud, protestamos. Es que por todo. Maruja, no me podría, no me podría, mira, para mí. A ver, Capricornio, el problema, ¿tiene algún problema de salud grave? Te veo, te veo que eres una mujer muy fuerte, que eres una mujer que te has cuidado o que has tratado de cuidarte en pasado. ¿Problemas de salud graves? Pues, hombre, tu marido te trae por la calle la amargura, pero bueno, eso no es que sea bueno ni malo, es una situación. A ver, te veo, escucha, te veo como si hubieras tenido algún catarro malo o hubieras pasado una gripe muy mala. ¿La has pasado? Sí. Y luego te veo, a ver, que eres muy sensible, eres una persona muy noblota, demasiado, que te han tomado mucho el pelo. Ajá. Sobre todo la familia de tu marido. ¿Es verdad o mentira? Todo, todo. Claro. Y luego tienes aquí dos hijos, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Claro, luego tienes aquí dos hijos que a ti te gustaría que te hicieran más casos. Sí. Y ya está. Un beso, cariño mío. 8-06-5-2-6-0-0-0 o 9-1-0-2-2-0-1-0, 9-1-0-2-2-0-1-0, y entrarás en directo a preguntarme todo lo que queráis. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Escorpio. Hola, escorpio. ¿Qué quieres saber, cariño? Saberle amor. ¿Preguntas por alguien en particular? Sí, por otro escorpio. Buf, escorpio, escorpio, tiene un futuro como pareja. Buf, la bomba de relojería. Si os acostáis juntos, esto es una bomba, ¿eh? No, yo. No, si no, falta que me lo jures. No, no te lo digo a ti, se lo digo al pollo que tengo aquí detrás. Ay, ay, ay. A ver. Uy, aquí hay una tercera persona, cariño. Sí, ¿por parte de quién? Pues por parte mía, no. ¿Es tu marido este hombre? No. ¿Pero vives con él? Vivía. Ah, por eso, pues se te ha ido con otra persona. Ya. Uf, qué fuerte. A ver, futuro. Puede que quiera volver en futuro contigo, ¿eh? Ahora que tú ya no lo aceptas ni regalado, ¿eh? Uf, con el carácter que tienes tú como para volver. Quierrá volver en futuro contigo, ¿eh? Pero ahora tiene otra persona, ¿eh? Sí. Sí, pero querrá volver contigo, ¿eh? Te lo certifico que vuelve contigo. Que luego quieras tú o no es otra cosa. O sea, yo creo que aunque solo sea por fastidiar, eres capaz de volver. Es verdad o mentira. No, no. Aunque se pasa con otra. Y lleva mucho tiempo con él, ¿sabes? Pues por lo menos, por lo menos, cuando te sale esa carta, por lo menos tres meses. Vamos, ¿no? Ah, me cuadra, me cuadra. Claro, hombre, no lo sé exactamente porque tendría que mirarlo. Pero, pero sale claramente que hay otra ahí. Me dice las cartas que en futuro se va a volver contigo. Sí, 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 sí. Que tú quieras o no, ya la cosa cambia. Me dice las cartas que te está quemando mucho. Que te estás acordando de toda su familia. A veces sí. Hombre, a veces no vas a estar todo el día ahí machacando, machacando, machacando. No, claro. Sobre todo cuando no merece la prensa, claro. Es que el caso es que cuando está contigo te dice que te quiere mucho. Sí. Ya, ya, sí. No, sí, es decir, si hablar es fácil, es gratis. Porque si le costara dinero tampoco lo gastaba. Mira, ¿qué te iba a decir? Pero tú le ves que si vuelve, vuelve con cambio o no? Podrás preguntarle. No, 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 no. Te he dicho que no tienes futuro. Que tú un bastardo más temprano le mandarás a hacer gárgaras. Que si vuelves con él es solo para darle en el... No, entonces no, no. Pero futuro no tienes. No, pero él no cambiará. No. A ver, tú vas a cambiar. Yo, hombre, como soy, me gusta como soy. No, Safa, sí, y a él también está a gusto como es. ¿Es este problema? Sí, tú crees. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Cada uno lo vemos a nuestra manera. Mira, a mí si me cambian el genio que tengo, pues te diría que no se lo consiento a nadie. Y a ti, si te... Y a él, si le cambias la forma de ser, te va a decir que no te lo crees ni tú. No te va a cambiar. No cambiamos, cielo. Ni tú, ni yo, ni nadie. O sea... ¿Seguro? Segurísimo. Segurísimo. Tú pronto, tú yo, tú eso. Es que hay... Es que vamos a ver, yo le quiero, jo. ¿Cómo? Entonces, que yo le quiero. Y yo quería saber si él iba a cambiar. El futuro no tiene contigo. Volver va a volver, pero futuro no tiene. Porque te volverá a hacer la misma en cualquier momento. Sí. Un beso, corazón mío. Gracias. Ya tenemos llamada a hola. Es que no queremos cambiar a nadie. La persona que crea que va a cambiar a una persona lo tiene muy crudo. Muy crudo. Ya tenemos llamada a hola. Hola. ¿Cómo te llamas, cariño mío? Géminis. Hola, Géminis. ¿Tú quieres saber, cielo? Quiero saber de mi salud. De tu salud. Géminis, el problema de salud que tienes realmente es grave. Géminis, el problema de salud que tienes realmente es grave. Géminis, el problema de salud que tienes realmente es grave. Me dicen las cartas que estás como muy sola, muy sola, muy sola, muy sola. ¿Vives sola? Géminis, pues te sientes muy sola. Estás ahí pasando una soledad tremenda. Qué horror. ¿En pasado has tenido una operación ya? Sí. ¿Y era malo lo que tenías? No. Es que sale aquí la carta que en pasado me sale una operación. Me sale que salió bien la operación, pero como que quizá en futuro tienes que tener o otra o un arreglo o algo. Te veo un problema de digestivo. Todo lo que es el colon, el estómago, toda esa parte, la tienes muy irritada. ¿Por qué? Y luego te veo un problema también de circulación. Tienes la circulación muy mal. Aunque tengas pareja te sientes muy sola, ¿eh? Géminis. Sí. Tienes una soledad tremenda. Tremenda. Bueno, yo creo que es porque tengo miedo a la enfermedad, porque él se porta muy bien conmigo, la verdad. ¿Pero qué enfermedad has tenido? Bueno, ahora me operaron de los tendones, del brazo, del brazo y no sé si voy a poder volver a trabajar o qué van a hacer conmigo. A ver, yo te veo que en futuro tienen que volverte a hacer de otra cosa, ¿eh? Ya lo mismo. Si no es lo mismo, es parecido. Es que yo veo que aunque te hayan operado, probablemente una de las... O sea, ¿te han hecho ya las dos operaciones? Sí. Bueno, pues yo veo que una de ellas o no ha quedado bien del todo o no está bien del todo. De momento de trabajar yo no te veo, ¿eh? Es que es como una situación, yo lo veo que tú para ti te la has tomado que es muy malo, como que esto es una cosa gravísima y te lo estás tomando como... y luego te encierras mucho en tu soledad. O sea, yo no te digo que sea bueno o malo, yo te digo que te veo muy sola o con una soledad muy grande. Veo que vuelves al médico. No sé, no sé. No sé si me van a agobinar o qué van a hacer conmigo. De momento tienes que estar de baja. ¿Cuánto tiempo llevar de baja? Uy, un año, 14 meses o 15. Pero no puedes volver todavía a trabajar. No, ya. O sea, que tranquilízate. A ver, yo cartas malas no te veo. Te veo que lo has pasado tan mal que la carta del beso sale en medio, pero de momento no. Escucha, de momento no te van a jubilar, Géminis. La van a llegar a prejubilar o jubilar por el problema de salud que tiene. Vamos a verlo, cielo. Géminis, la van a jubilar. Pues puede que te jubilen, ¿eh? Puede que te jubilen, niña. ¿Qué es? Sí, porque sale en el corte que si tú quieres que te jubilen, te jubilan. Si tú quieres, sí. Pero un sí rotundo, ¿eh? Si de aquí al verano no estás mejor, te jubilan. Y sería bueno para ti, ¿eh? Sí, es que yo me encuentro impotente. Yo era muy trabajadora, muy activa. Y ahora veo que no puedo. ¿Cuántos años has estado trabajando? Pues, sí, hay muchos. Por eso, porque yo veo que sí, que si tú quieres te jubilar. Y es bueno para ti, ¿eh? No sé si me compensará o no me compensará. A mí me dicen que sí, que sería bueno para ti. Te estoy diciendo, cariño mío. Ya, ya. O sea que, un besito, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Virgo. Hola, Virgo. ¿Qué quieres saber, corazón? Sobre el amor. ¿Preguntas por alguien en particular? No. El amor a corto plazo o... Pero no tienes a nadie ahora. No. No, no. No te van a... A Virgo le va a salir una pareja pronto. A Virgo en futuro le llegará a salir una pareja pronto. A Virgo en futuro le va a llegar a salir una pareja pronto. Pues, hombre, ilusiones tienes muchas. Pero yo no te veo muy... A ver, en el corte me sale que tienes muchas ilusiones. Que te gustaría hacer un cambio en tu vida. Que de momento, por suerte, puedes llegar a tener pareja. Pero no la veo tan pronto, ¿eh? Me dice que te sale la suerte. Que sí, que vas a tener pareja. Pero un sí rotundo. Pero a ti te gusta alguien del pasado. ¿Quién es esta persona? Eh... Pues una pareja que tuve hace mucho tiempo, que terminó. Pero si eres dándole la vuelta a la cabeza. A ti te sale una pareja muy pronto. Lo que pasa es que la pareja esa que te sale, al final se va a cortar. Ajá. No será la definitiva. No. Va a ser cada verano, ¿eh? Sí. A que esa persona tenga... Porque tú, en cuanto a alguien se te va a acercar, es como que te viene un chip de la otra persona. ¿Sabes lo que te digo? Y lo rechazas, eres tú la que rechazas, no es la gente que venga a ti. También es porque tengo miedo de que vienen a mí, pero tengo miedo de... Y yo que te estoy diciendo... Y yo que te estoy diciendo... Y yo que te estoy diciendo que tienes que cambiar ese chip porque si no, no es que no te venga pareja, es que no te sale pareja porque tú no quieres, cariño. Me dice... Me dice, Maruja, yo sí quiero... No, perdona, tienes que quitarte el chip ese y cuando lo haces, intentar probar a ver qué ocurre. Bueno, pues te voy a acercar. Vale, cariño mío, un besito, corazón. Besito. Ya tenemos llamada, hola. Hola, 806-526-000-91022-0100, 91022-0100, estoy en directo, estaremos hasta las 4 de la mañana y podéis marcar ese teléfono si queréis entrar aquí, hablar conmigo en directo. Solo tenéis que marcar ese 806-526-000, ya tenemos la llamada, hola. Me dicen que no tenemos llamadas, que podéis aprovechar ahora en el 806-526-000 o 91022-0100, 91022-0100 o 806-526-000, que estamos en directo. Y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme salud, dinero, amor, todo lo que queréis preguntarme, solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé, estoy viendo los muñecos que tiene la tele Ah, hola Ay, por favor Qué mola Es que sabes qué pasa Que la televisión va por delante Y tarda un poquito en conectarse Por eso cuando a veces digo, hola, hola Parece que estoy aquí sola y no estoy sola Hola reina mía, ¿qué quieres saber, cielo? Pues quiero saber un poco de mi salud Y un poco en conjunto de la salud de mi familia No, no, no No mezcles unas con otras Porque entonces ya mezclamos Y podemos sacar aquí un pachurri Tauro, el problema de salud que tiene Realmente es grave, no No se puede mezclar, cielo Cada uno tiene su mundo Tauro, el problema de salud que tiene Realmente es grave A ver, en pasado En pasado te han operado, reina ¿De qué te han operado? ¿Me han operado? Sí, en pasado Pasado No futuro Pasado Me diste las cartas que te han operado ¿Estás sola? ¿Vives sola tú? Sí Luego me sale Que has tenido un problema de salud Que lo has levantado Me sale como si hubieras tenido un problema de salud Me sale que lo has superado ¿Te han operado de la matriz? No ¿Y del pecho? No Me han operado del hombro Ah, del hombro Es que te salía Una prótesis Vale, vale, vale Es que te sale también un problema en la parte de abajo ¿Has tenido algún problema en la parte de abajo? Pasado O presente O futuro Que tienes algún problemilla No Pues bueno Te veo como un pequeño problema en la parte vaginal O sea Sí O como que a lo mejor tengas que ir a hacerte algo O te hagan algo ¿Vale? Ya no Escucha ¿Quieres que te diga una cosa? No estoy de broma, ¿eh? Que a mí las bromas no me gustan Te puede tocar la lotería ¿La lotería? Tienes el azar marcado Sí, lo tienes marcado Ya podía ser Sí Mira, oye Escúchame A ver Lo he cogido de San Valentín A ver si me toca mañana Hombre, eso tampoco te he dicho mañana Yo te he dicho que tienes el azar marcado Cuando me sale el azar marcado lo digo Es muy poquitas veces que te sale el azar marcado A que no me oyes Si tú me ves muchas noches no me oyes nunca decirlo Y tú lo tienes marcado Y tú lo tienes marcado Me dice las cartas que tienes el azar marcado Que juegues, aunque sea poquito Porque en futuro te puede tocar, ¿eh? No, no No estoy de broma A ver Toda la semana Bueno, pues te puede tocar Porque aquí no cae nada Bueno, pues te puede tocar No digas aquí no cae nada Porque te va a tocar Algo te va a tocar Ya lo verás Ya me llamarás Y escucha Y escucha ¿El futuro muy lejano o cercano? En este año tiene que ser Porque en este año tiene que ser Porque a mí estas cartas son un año A ver Te va a tocar Y no ponen Mira, escúchame No, la carrera no No A ver, mira Yo te venía donde tengo una señora Que me llamaba mucho a la tele O sea, hace mucho que no me llama Que siempre decía que era La madre de la peluquera Siempre Y yo no la conozco en persona Ni mucho menos Y la dijo un día Lo que te estoy contando a ti Dice que estaban sentados Unos cuantos Jugando a las cartas Y pasó el de la once Y dijo Uy, Maruja me ha dicho Que nos va a tocar Vamos a jugar Juegan y me llama Y me dice Maruja, quiero que me digas No sé qué, no de cuánto Y cuando termine tú Que no te lo he contado ¿Te acuerdas que me dijiste Que me iba a tocar la lotería? Pues me han tocado Treinta millones Digo, treinta millones Casi me muero Pues me venía de pena Calla, calla Para partir a los hijos Y a los nietos Calla, pero treinta millones Dice, no Treinta mil euros O sea, treinta mil Sí, sí Digo, no es lo mismo Era la once Pero es que no la tocó a ella La tocó a ella Y a todos los que jugaban Ah, mira, mira Sí, sí Me llamó Me llamó solo para preguntarme Una pregunta Y luego me lo dijo Cuando iba colgando Y digo, ves Yo lo que quiero más Es saber mi futuro A ver, tu futuro No puedo mirar No te puedo mirar El futuro total Porque entonces me tiro Toda la noche contigo Y he tardado una hora En consultar Tu futuro total Pues en problemas de salud Me dicen Que sigues teniendo Ese problema del hombro Aunque te hayan operado Es como que ese O ese dolor No se te va a quitar de todo Me dicen que estás pasando Un bajón emocional Me dicen que te encuentras Muy sola ¿Eres viuda? Sí Te veo Pero no estoy Pero tengo compañía O sea, no en mi casa Pero tengo amiga Vale, pero no tiene nada que ver Una A ver, es que tú te disparas De un lado a otro A ver, yo también tengo un tío En Alcalá Pero bueno Él vive en Alcalá Y yo vivo en mi casa Es que te disparas De un lado a otro Y luego te veo Que problemas de salud Te van a seguir dando guerra A eso Te veo que vas a tener Suerte en el amor Te veo que tienes dos hijos Y que uno de ellos También tiene Dos o tres tienes Tengo cinco Ah, pues te salen dos Y tres en otro lado Dos y tres Dos en un lado Y tres en otro ¿Y eso por qué? Dos en un lado Y tres en otro No lo sé Porque según Lo que tengas tú con ellos Según el contacto que tengas O según Cómo sean unos y otros A lo mejor con dos Tienes más relación Y con otros tres Están al revés Sí, porque están fuera Sí Claro, eso es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Ya, bueno Un beso, cariño mío Un besito, corazón Ya tenemos llamada Hola Hoy Hola Hola Hola, cariño ¿Cómo te llamas? Aún mejor que Soy Scorpio Scorpio ¿Qué quieres saber, Scorpio? Yo sabes Si el médico El psiquiatra Vengo a otro sitio ¿Por qué? Porque no tomo las pastillas ¿No tienes pastillas? Sí que tengo Pero no lo tomo ¿Por qué? No creo que lo tomo Me tengo un inframe loca Pero es que tienes que tomarlas Las pastillas Cuando te las receta un médico No es que estés loca A lo mejor no estás loca Porque te tomen las pastillas Las pastillas no las tomamos Todo el mundo Yo me tomo también pastillas Y son para la locura Pero las tienes que tomar Eso no lo puedes dejar Cielo ¿Por qué? Pues porque A ver Cuando una persona va al médico Es porque tiene un problema Y cuando el médico Te receta unas pastillas No la receta por capricho La receta porque te ve un problema Si tienes un dolor de estómago Te va a recetar unas pastillas Al estómago Si tú, tu cabeza Da más vueltas de lo normal También te recetará Un psiquiatra Te recetará pastillas Para que eso se regule Y si esté bien Yo te voy a casarme ¿Eh? Vale Pues yo te voy a casarme ¿Pero tienes pareja ahora? No Entonces ¿Cómo te vas a casar? Espérate No puedes dejar de tomar las parejas Llamas las pastillas Me has llamado antes, cariño Un besito corazón Ya tenemos llamada Hola Hola 806-526-000-91022-0100 Me dicen que no tenemos llamada Que si queréis llamar ahora Podéis marcar este teléfono Que aparece en vuestra pantalla 806-526-000-91022-0100 Hola Hola Maruja Buenas noches Hola cariño mío ¿Cómo te llamas? Pues mira Soy Sagitario Hola Sagitario ¿Qué quieres saber cariño? Mira Mi pregunta es A ver si Si me voy a enamorar Porque estoy muy mal de amores A ver Sagitario Se va a llegar a enamorar ¿Pero tú Aceptas que se acerquen a ti? Sí Lo que pasa es que No 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 te gusta el ganado No te gusta el ganado ¿Qué hay? Sagitario Se va a llegar a enamorar ¿Me estáis haciendo esta noche Unas preguntas De la otra Que se quiere casar? No 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 Yo Ay Dios mío Yo ya me casé Yo ya me casé Estoy viuda Ay Ay qué fuerte Es que esta noche Me están Hombre A ver Cariño mío Me dice las cartas Me dice las cartas Que tú Pones el listón Muy alto Tú tienes algo Muy especial Sí Tú lo sabes Qué coña Me dice Sí Claro Mira De verdad De verdad De verdad Que de verdad Pues que me dice las cartas Que tú pones el listón Muy alto Que lo tienes que poner Abajo Si quieres Tener a alguien Que si te vas a llegar A enamorar Un sí rotundo Al final Pero de momento Pues que pones el listón Muy alto Un sí rotundo Pero claro Me dice las cartas Que tendrás que bajar Un poco el listón Porque si no Te va a costar mucho Si quieres uno alto Guapo Con dinero Y que tenga chofer Y que te traiga Y que te lleve Y que te quiera Y que te dé muchos caprichos Pues no Pero si buscas uno Un poco normalito Sí que te va a salir Sí que te va a salir A ver Normalitos me salen Pero no Pero no me enamoro Ah bueno No pero yo te digo Que si que te llegarás A enamorar O la persona Que se enamore de ti Te llegará a hacer sentir Que estás enamorada Sí ¿Y esto tardará mucho? ¿O qué? Hombre yo te veo Que ya te digo Que es que tienes El listón muy alto ¿De dónde me llamas? De Barcelona No pues Déjate en paz De buscarte los políticos Que se han ido al extranjero Y busca los más bajitos Que no buscas Que no seas exagerada Que no Que no Que no Que no Que quiero una persona Que me quiera Y que no me engañe Es una broma Es una broma Es una broma Bromas aparte Pero claro Ahora estamos en En la época de bromear un poco Pero es verdad que Es verdad que tú quieres Tienes un listón alto Guapa Bueno A ver Tampoco quiero uno pequeñito O sea que me estás dando la razón Bueno Uno que vaya A la par mía Claro Ya 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 te he dicho Ya te he dicho Que de esos han ido fuera No 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 Ah bueno No 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 es no De esos no No te interesa No pero vamos Que sí que te llegarás a enamorar Cariño mío Pero bueno Te he dicho esa broma Porque veo que te salen parejas Sí me salen Claro Y pero mira ¿Cuántos años llevas vida? ¿Cuántos años llevas vida? Siete Ah ¿Que te enamoras? ¿Cuándo cariño? Mira Hace un año y pico Que lo dejé Con una pareja Que estuvimos dos años Pero sin vivir ¿Sabes? De fin de semana Y Y lo Lo tengo metido Dentro Y Y Y quiero Quitarme ¿Te enamoraste de él? Sí ¿Lo ves? Ya te he dicho Que sí que te vas a enamorar Cariño mío Sí Pero Es que Él no quiere No quiere relación De compromiso Entonces Yo no quiero Este tipo de relación Claro Pero bueno Pues quizá Ahí es donde te veía yo Lo del nivel Claro Ah Claro Quiero una persona Pero yo te lo estaba explicando Sí Sí Pero yo Yo pensaba que me decías Que quería un millonario Yo no quiero un millonario Bueno Yo lo que te veo Es que te gustan con clase Y te gustan bien Y te veía eso Que tú quieres una cosa especial Vamos Que no quieres cualquier cosita Y este Durante todo este año y pico Me ha estado llamando todos los días Y te ha llamado hoy para felicitarse por el aniversario No No Porque hace tres semanas que dejó de llamarme así Sin nada Sin nada Dejó de llamarme Sale que sí Sale que sí Sale que sí Te volverás a enamorar Cariño mío Un besito Pero ¿Esto ya se ha ido? ¿Ya lo vuelve? Yo creo que puede volver Porque sale que sí Un sí rotundo Que te vas a volver a enamorar Sí Sí Un besito corazón Ya tenemos llamada Hola 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 cariño Hola cariño ¿Cómo te llamas? De cáncer Hola cáncer ¿Qué quieres saber cielo? Bueno Quieres saber un poquito Sobre la familia Y el negocio ¿Cómo me va a ir? No A ver Sobre el negocio Si la familia no O una cosa o la otra Y solo un familiar A ver El negocio que tiene cáncer ¿Tiene futuro? El negocio que tiene cáncer ¿Tiene futuro? El negocio que tiene cáncer ¿Tiene futuro? A ver cariño Uy Estás tú muy harta del negocio ¿Eh? Llevas muchos años Con el negocio reina Sí 35 Pues lo vas a dejar ¿Eh? En futuro Sí Sí Estoy jubilado Exactamente Que si tiene futuro El negocio ¿Lo tienes alquilado a alguien? ¿O tienes un familiar allí? Mis hijos Sí Exacto Los tienen tus hijos Y a ti esto te trae por la calle la amargura ¿Eres viuda verdad? ¿Eres viuda verdad? No No ¿Tienes marido? Tengo marido ¿Y quién se te ha muerto? Que es un hombre hace poco Se te ha muerto Se te ha muerto Ha muerto un cuñado de mi marido Y un sobrino Ah Vale Y un sobrino Es que sale Mi marido Exacto Es que salía eso Salía un hombre Y al verle la muerte Digo Es tu marido Vale Vale Pues escúchalo Estáis Cuidado Y los sobrinos Estáis hasta el gorro de los hijos Un poco Sí Por eso pregunto La verdad es que Quiere que te diga Quiere que te diga una cosa Tú te has matado Tú te has matado por este negocio Pero tus hijos no se están matando No, no Es que por ese problema Ya no sé qué hacer Al final lo cierro Lo cierro A mí me dicen que sí Que no tiene futuro No, no, no Es que yo les veo Que no lo están moviendo bien No, eso ya lo veo yo también En vez de En vez de Entrar dinero Lo que están haciendo Es guarrear dinero Sí Y aquí esto te está consumiendo Y a tu marido Está callado No, no, no Mi marido está Que arduo Sí Está callado Por no partirte la cara A ti A ellos A mí Yo me culpo A ver Tienes culpa Porque tú los tapas Como buena madre Como buena madre ¿A qué es verdad? ¿Qué juegos? Nada reina Nada Lo que estás haciendo Pero es que no te hacen ni caso Que no te hacen ni caso Es que mi hija sé Te compra una caravana Y se dice que va a recorrer todo Europa Allá se marchó Y no lo sé No quiero saber nada Claro Ya te lo he dicho Y ahora Yo tengo un hotel Un hostal Y una cafetería Y ahora se le metió en la cabeza Que quiera hacer apartamentos Por eso yo preguntaba ¿Qué le salió bien? Futuro no tiene Futuro Escucha Mucho dinero Ya Pero futuro no tiene Lo que pasa que A ver Yo te repito Ellos no están trabajando Como trabaja hoy Vosotros No 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 Entonces tienes Tienes que plantearte Si te merece la pena Luchar a tu edad Para que luego tu hijo Si no funciona Te lo deje todo tirado Lo va a dejar Claro Como no funcione Tu hijo no quiere muchas responsabilidades Quiere que os enfrentéis vosotros Es tu marido Ya tiene 72 años para abrir Ya Pero tu marido Ha luchado mucho en la vida Porque le veo que es una persona Que ha estado de día y de noche trabajando Y tú Has estado igual que él Y ahora Te han venido tus dos hijos Y cada uno Piensa de una manera Si la otra se ha alargado Y este está ahí Y mi marido está en prefección Toda la noche Lleva toda la semana Y yo sola en cama Pero mis hijos Sacudo mujer Me hija paseando Y estoy amargada Claro Pues eso es lo que te estoy diciendo Yo que te estoy diciendo Pues eso Que te lo pienses Que te lo pienses Mucho antes de hacer apartamentos Ni nada Llegar a un acuerdo con ellos Y dejarles lo que sea Lo que les dejes Y que te den lo que te den Y punto Pues yo no les quiero nada Solamente nada Solo quiero que me dejen tranquila Efectivamente Es lo que yo te estaba diciendo Que si no Porque él Él se apoya en vosotros Y vosotros sois los que vais a tener que mover luego todo Y estamos aquí Mi marido y yo luchando nocheguía aquí ¿Y yo qué te he dicho? Bueno Pues muchas gracias Yo creo Yo creo que lo que tendrías que hacer es Cuando te lo replantees Si lo quiere hacer él Bien Y si no Venderlo todo Pues sí No es broma No es broma No es broma Es broma Cuidaros vosotros Tú y tu marido Porque ellos no van a estar cuidados A vosotros Pues sí Un beso Mi vida bonita Ya tenemos llamada Hola 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 Buenas noches Hola cariño ¿Cómo te llamas? Me llamo Leo Hola Leo ¿Qué quieres saber mi reina? Mira Quiero saber Un hombre que me Bueno Me tiró los cejos Y yo Ahora me encuentro muy sola Y todavía no tengo pareja Porque todo lo que me tira los cejos Yo huyo Y ahora me encuentro Y ese es la maruja Antes te he oído que se lo has dicho a otra mujer Y yo que a mí me pasa lo mismo A ver A ver Escúchame Es normal No te asustes porque es normal Cuando una persona Se siente muy sola Pero luego por otro lado No le da miedo El empezar una cosa Que puede pasarte algo Es normal Lo que pasa es que si tú quieres una persona O quieres una pareja Aunque solo sea por probar Prueba despacito No dejes todo Todo así de golpe Y vete probando despacito Cariño Señor Quiero que le digas Solo sé su nombre Se llama Juan Eso te iba a decir Esa persona que te ha tirado los cejos Sigue tirándotelos Sí Pues quédate con él A tomar un café No, pero tiene Tiene si Si Tiene con buenas intenciones Juan Realmente Viene con buenas intenciones Aquí a Leo Pero díselo O sea Tómatelo como te he dicho yo Cielo Sí Sí A Ruka me gustan mucho Gracias cariño Sería muy buena persona Gracias mi amor A ver cariño mío Yo creo A ver Yo creo que te va a costar mucho Encontrar una pareja Mucho, mucho, mucho Porque efectivamente Yo no es que le vea Con malas intenciones Pero no será el hombre Que te guste a ti A ver cómo lo has entendido Sí Que cuando a lo mejor Le trates más Pues no te termina De gustar Tú a él le gustas mucho Pero Me dices las cartas Que Que a ti No te va a terminar De gustar este hombre No No A ver Es lo que yo te estaba diciendo Si te lo estaba explicando Queda con él Va a tomar café Habla con él Y según tú veas Cómo va él hacia ti Decides Pero ya por lo menos Habla un paso Sí Es viudo Ya, ya le veo Pero no me gusta Está muy solo Pero no me termina a mí De gustar este hombre Para ti Pues me encanta Que me lo digas No me gusta para ti Para ti Me gusta Para más la pareja sola No A ver Porque estoy muy sola A ver Escucha No me gusta para ti Porque es lo que quieres Una pareja Para que Para que le hagan todo Para que le saquen de apuros Efectivamente Entonces no Yo quiero que te saquen a ti De apuros Que seas feliz Que te saquen Que salgas Que comas Pero no puede limpiarle la casa No, no, no La casa ya tengo la mía Para limpiarla Ya, pero si se quiere ir A vivir contigo Le tendrás que limpiar a él Sí, pues por eso te digo Y yo por eso te lo estoy diciendo Que tengo bastante con una No necesito dos Escucha Es que él también tiene casa Pero escucha una cosa Que salgas con él A tomar un café A ver como es Más cercano A ver como come A ver como hace Sí Eso sí Pero luego si no te gusta No sigas adelante ¿Vale? Muchas gracias Maruja A ti mi vida Un besito Me encanta verte Estoy hasta que termines viéndote Un besito corazón Sí Siga siendo lo buena persona que eres Gracias mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video